Una fuerte lluvia, una fuerte lluvia va a caer, de Bob Dylan. Oh, ¿qué viste, hijo mío de ojos azules? Oh, ¿qué viste, mi querido muchacho? Vi a un recién nacido completamente rodeado de lobo salvaje. Vi una autopista de diamantes con nadie sobre ella. Vi una ensangrentada rama negra que me parecía goteando. Vi una sala llena de hombres con sus martillos ensangrentados. Vi una escalera blanca toda cubierta de agua. Vi diez mil oradores cuyas lenguas estaban todas rotas. Vi armas afiladas, espadas en manos de niños pequeños. Y es dura, y es dura, y es dura, y es dura, y es una dura lluvia, la que va a caer. Apologies to those who know Dylan. I don't have the lyrics to that song, but I'm looking them up. I'm going to begin with a few lines from A Hard Rain's Gonna Fall by Bob Dylan. What have you seen, my blue-eyed son? What have you seen, my darling boy? I saw a newborn completely surrounded by savage wolves. I saw a highway of diamonds with nothing on it. I saw a black bloody branch continuing to drip. I saw a room full of men with their bloody hammers. I saw a white set of stairs covered with water. I saw ten thousand speakers whose tongues were all broken. I saw weapons and sharpened swords in the hands of small children. And it's hard, hard, hard. And it's a hard rain gonna fall. Por nuestros muertos y el dolor que ha traído la guerra contra las drogas, que anuncian una fuerte y terrible lluvia de más dolor, porque necesitamos detenerla y encontrar el camino de la paz y la justicia. Ahorita, ahorita vamos. Ahorita, ahorita vamos. Todos, por favor, a la izquierda ahora, tenemos que volvernos. Ok? Esto soy, muchas gracias a todos. Queremos en la lucha, seguimos adelante. Un aplauso a todos y vamos a la izquierda. Gracias.